¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Chicos, pues tengo una pequeña televisión de 32 pulgadas de la empresa Daewoo, con Roku TV integrado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que contiene, vamos a ver las funciones básicas, cómo encenderla y demás. Espero te guste y te sirva este de referencia por si tú quieres adquirir esta televisión, que no lo he dicho, pero muy económica. Yo creo que es de las más económicas en el mercado. Así que bueno, ¡comenzamos! Bueno chicos, vamos a ver las características de esta tele. Daewoo, Roku TV, es la plataforma de la ayuda de Smart TV con la plataforma Roku. Pues bueno, 32 pulgadas, HD, es una televisión HD LED. El modelo DAW32R, una pantalla de inicio sencilla, búsqueda rápida y sencilla. La verdad, nosotros aquí en casa estamos muy muy acostumbrados ya a la plataforma Roku TV. Entonces a nosotros se nos va a facilitar bastante. Bueno, aquí lo que dicen, miler de canales en streaming, actualización automática. Esto fíjate que es muy importante porque no todas las televisiones con sistemas operativos de Smart TV tienen estas actualizaciones. Roku TV siempre te va a estar dando esas actualizaciones y son automáticas. Está muy bien. Funciones con tu asistente de voz preferido. Fíjate que a la hora de conectarse ya a la televisión, puedes tú descargar la aplicación de Roku desde tu teléfono. Y tu teléfono puede funcionar como tu control, pero más que un control, funciona como una función de voz, como asistente de voz, como tal lo dice. Trae su control remoto, se supone, aquí lo estamos viendo. Y pues bueno, te da una embarradita rápida de lo que puedes tú descargar aquí. Aquí, Netflix, Disney, HBO, Biggs, aquí algo muy característico que tiene Roku TV es que te permite, te permite descargar la aplicación de Apple TV. A mí fue por lo que en un principio me llamó bastante la atención toda la plataforma Roku. Porque yo tengo varias películas compradas. Cuando se usaba comprar películas, ahorita ya de plano no se ocupa eso. Gracias a las suscripciones tienes todas las películas, pero sí muchas películas que no están en plataformas. Tengo bastantes, entre ellas la de las Tortugas Ninja, las primeritas, las antigüitas. Las tengo en Apple TV, así que yo me decidí a irme por Roku TV precisamente por Apple TV. YouTube, Paramount+, pues bueno, algunas características también aquí dice. No sé si lo alcancemos a ver, vamos a ponerle un poquito el zoom y bajar un poquito la aplicación. Ahí estamos. Bueno, dice que tiene Apple AirPlay, Apple Home, dice compatible con Alexa y funciona con Google Home. Es lo que dice ahí. Vamos a... listo. Pues bueno chicos, vamos a desempaquetar esta televisión. Bueno, aquí lo que dice acá en la parte de arriba. Daewu Roku TV, un sinfín de TV gratuita. Aquí igual lo mismo, características iguales. Entonces, esto no te lo voy a enseñar porque son mis datos. Igual, acá de este otro lado lo mismo. Es una pantalla pequeña. Nosotros la aplicación para lo que queremos, fíjate que tenemos un proyector nosotros y desafortunadamente ya la lámpara se nos descompuso. O sea, la vida útil de los proyectores con lámparas, pues tienden a terminar. Sin embargo, pues la aplicación de esta pantalla va a ser precisamente para que mi esposa pueda mover esta pantalla en su trabajo. Ella es maestra y pues dijo, ¿sabes qué? En lugar de arreglarla el proyector, que en sí es nada más comprar la lámpara, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprar esta televisión porque la lámpara en sí me costaba como $2,000, $2,500. Había unas en $3,000 y la verdad no garantizaba al 100% que quedara bien porque pues ya ese tipo de proyector pues ya es antiguo. Es muy bueno, pero es antiguo, entonces así como que nos arriesgábamos un poco. Yolik, ¿sabes qué? Hay pantallas como de $2,500 baratas y te voy a decir el precio de esta. Regularmente está en $2,300 pesos, $2,299. Así $2,300, $2,400 a lo mucho. Yo no te recomiendo que compres una pantalla más cara a este precio. Pone tú que a lo mejor la Samsung, la LG están un poquito más elevadas el precio, pero la verdad te van a dar lo mismo porque las pantallas de 32 pulgadas a lo más que dan son el HD. ¿Por qué? Por el tamaño de la pantalla. Cuando son en Full HD es porque ya puede la imagen abrirse un poco más, pero necesita mayor capacidad de pulgadas. Entonces todas las pantallas de 32 pulgadas para abajo, que ya son muy pocas, la verdad ya casi nadie quiere comprar esas pantallitas, pero son bien útiles porque son la verdad bien ligeras, te las puedes llevar a todos lados, se conectan con internet, o sea son Smart TV y pues bueno, siento que nos convenía mejor esta pantallita. Esta la conseguí yo en Walmart por internet, de hecho la fuimos a recoger hace poco al Pickup y nos costó exactamente $1,999 pesos, o sea $1,990 creo que costó, ajá. Y este, incluso ahí tenía un descuentito extra por un cupón de que no me cobraron el envío. Bueno, total que nos salió en menos de $2,000 pesos, la verdad fue una ganga, siento que está muy bien y para lo que le voy a ocupar a mi esposa, aquí también la vamos a ocupar aquí en la casa, pero la aplicación real de esta pantalla es para ocupar en el trabajo. Bueno, vamos a desempaquetar chicos, ya no dice nada más, vamos a abrir la toma. Bueno, listo, abrimos toma y pues vamos a ver qué es lo que contiene esta pantalla. Voy a permitirme abrirla con este exacto. Me dijeron que la tienda tenía 30 días de garantía y con la marca hasta creo un año, o seis meses, algo así me dijeron. Espero que se esté escuchando todo lo que estoy comentando, me estoy alejando un poco del teléfono, pero voy a hacer lo posible por, ya es noche aquí en la casa, no voy a estar gritando, pero voy a hablar un poquito fuerte para poder que se escuche bien. Bueno, de entrada tenemos aquí las patitas, qué bien, yo creo que sí traen tornillitos, ahorita las vamos a ir viendo, vamos a dejarlas de este lado. Acá viene otra patita, por algo tiene, por algo está en otro color la bolsita, vamos a ver, vamos a estarlo viendo, vamos a abrir todo aquí. Un código QR que supongo que te ayuda a poder tú instalar la televisión, pero bueno, es sencillo, esto ya no me gustó, ya le tuvimos que romper ahí. Ahí está, vamos a dejar de este lado, es tu corchopan. Bueno, por este lado tenemos la bolsita con el instructivo y con el control. Miren el control, qué curioso que viene, sí, es Roku TV, pero viene brandeado con Daewoo. Bien, estos controles están bien bonitos, con el volumen ya integrado, bien, bien comoditos, la verdad. No, 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 son una chulada, te lo voy a mostrar porque está bien bonito. Son una chulada, pero una chulada los controles, ve nomás. Todo el acceso sencillísimo de los controles, o sea, es muy pocos controles. Tiene accesos rápidos, mira, tiene accesos rápidos a las plataformas, pero están súper sencillos todo, te vas aquí a las configuraciones, al home, te vas hacia atrás, seleccionas, ok, regresas, adelantas, pones play, pausa, subes volumen, pones mute. No, 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 o sea, está realmente increíble el control. Vamos a dejarlo de un lado. Bueno, las pilas, que, que, o sea, son, se agradece bastante que hagas la primer, este, inicio de tu pantalla con unas pilitas, porque, pues, si no tienes, ¿cómo le haces? Mira, son de entrada, no te van a durar ni un mes, pero para unos 15, 22 días, por supuesto que te van a aguantar. No gasta absolutamente nada los dos tornillos de las patitas. Y, bueno, en instructivo, que aquí está, Daewoo Roku, guía de inicio rápido, 32 pulgadas, da DAW32R, y, pues, bueno, aquí les señala que tiene uno que instalar todo, cómo instalar lo de la, lo de la, la televisión por señal, así de, de aire. Bueno, muy sencillo, muy, todo muy sencillo. Te dan un papelito como de que, pues, garantiza un poquito el ahorro de energía, que, bueno, no te creas tanto de esto, ¿eh? Vamos a abrir la pantalla, ahora sí. A ver si no sé, nos cae. Bueno, ahí lo tenemos. Voy a dejarlo aquí. Vamos a apartar ya la caja, chicos. Para ver en sí la televisión que viene. Vamos a ver. Sí, viene, ya, viene embolsadita, la vamos a voltear un poquito. No sé si estás viendo todo aquí. Mira, aquí están sus bocinitas, trae dos bocinas. Regularmente no me espero mucho de la calidad de audio de, de este tipo de pantallas, que son muy sencillas. Pero bueno, vamos a tratar de no agarrar la pantalla en sí. Ahí está, mira. Te la voy a dejar aquí acostadita. Bueno, aquí trae su cable, vamos a girarla. Ahí trae su cablecito, conexión de, aquí de Latinoamérica. Y pues acá vienen las entradas, chicos. Tres HDMI. Una entrada coaxial para los canales de aire. Una conexión de óptica. Y un USB que puedes conectar. Fíjate que había escuchado, había visto que a esta pantalla, vamos a dejarla ahí, que a esta pantalla le puedes tú conectar una USB y te abre multimedia. Se ayuda con el Roku, ¿eh? Se ayuda con el Roku TV. Pero puedes tener esa opción. Entonces, está genial. Bueno, bonita, ¿eh? Muy bonita esta pantalla. No se ve tan chiquita, ¿eh? O sea, sí, está grandecita. Está grandecita, se ve bonita. Nada, nada que pedirle. Todo está correcto. Este, no está rayada. No tiene, no tiene otra cosa. Vamos a poderle, a instalarle las patitas en un momento para cambiar de lugar y poderla instalar. Bueno, chicos, ya lo dejé aquí elevadito. Tuve que hacer el ojo de pez, cambiar un poquito de toma para que vieras cómo se instalan lo de las patitas. Va a ser rápido. Incluso te voy a dejar el video así como que acelerado para que no sea gravoso. Aquí están los tornillitos. Y, pues, bueno, acá de este lado tengo las patitas que ahorita las vamos a instalar. Bueno, vamos a hacerlo. Sí están marcados con una L, mira, de left. Se supone, bueno, no sé si sea de frente. Viendo de frente, pues, nuestro left sería de este lado. Vamos a ver si es así. Bueno, ya están instaladas las patitas y, pues, vamos a levantarla. Voy a hacerla un poquito así. Y la vamos a levantar. Bien. No está en una base fija, pero, bueno, ahí está, la tenemos. Muy bien. No sé si le alcanzas a notar. Vamos de vuelta a cambiar un poquito la toma. De preferencia sí que vaya directamente a la luz, ¿eh? De preferencia. Mira, prendió automáticamente. Ahí está la pantalla de inicio. Así es como prende nuestra Daewo Roku TV. Vamos a esperar a que, pues, agarre onda, a que prenda por primera vez. Mientras nosotros vamos a poner nuestras pilas al control. Ya habíamos traído una tele más grande de 50 pulgadas, 55 pulgadas, algo así. Bueno, vamos a poner las pilas, que es muy sencillo, muy fácil. Y, bueno, nos va a dar esta capacidad de que el control ya pueda funcionar. Vamos a probarlo. Aquí vamos a poner acá arriba. Bueno, ya está funcionando. Obviamente vamos a poner en español todo. Y que estamos en México. Sí, sí, sí. Y vamos a configurar para uso en el hogar. Así es. Abrí un poquito la puerta para que pueda detectar bien el Wi-Fi que tenemos aquí. Lo ponemos ahí. Búsqueda de conexiones inalámbricas. Bueno, pues, ahí tenemos ya el de nosotros. Así que, bueno, vamos a conectarlo de nuevo momento. Vamos a poner nuestra clave. Listo, ya le dimos la contraseña. Ahora vamos a esperar a que verifique. Se tiene que palomar en verde. Perfecto. Ya estaría listo. Está actualizando el software. Fíjate todos los detalles que hace. Muy bien. Muy bien. Es lo que les comento, que gracias a este Smart TV con la capacidad que tiene de robo. Q, pues es la cuestión de que siempre los software van a estar siempre actualizados. Listo. Vamos a aceptar. Y tu TV se reinició automáticamente. Una vez instalada la actualización, todo esto te lo voy a poner en cámara rápida. Dice, no apagues tu TV ni la desconectes de la energía. Está actualizando el software nuevamente. Ahí se apagó, se vuelve a encender. Y vamos a ver qué es lo que aparece. Ya se actualizó la hora. Me estás descubriendo que estoy haciendo este video ya en la madrugada. Así que bueno, vamos a ingresar la dirección del correo electrónico. Dice, inicia sesión, crea tu cuenta. ¿Ya tienes una cuenta Roku? Sí, nosotros ya tenemos una cuenta Roku. Ingresa el correo electrónico que utilizaste cuando configuraste la cuenta. Vamos a ingresar el correo electrónico. Listo, ya lo ingresamos. Vamos a irnos al correo electrónico para configurar. En el correo ya le dimos... Bueno, es lo que aparece. Nos aparece esto. Poner el nombre al dispositivo. Vamos a dejarlo este. 32 Daewo Roku TV. Y pues aquí... Pues qué será. Vamos a ponerle... Comedor. Vamos a ponerle comedor. Leí acepto los términos, condiciones y continuamos. Y se supone que... Ahí ya terminó acá. Agregar canales. Bueno, eso no lo voy a hacer. Esto no lo podemos brincar. Lo de agregar canales. Ya todo va a ser desde acá. Ahí está, mira. Empezando ya la actualización. Ya todo lo que yo tengo con mi correo, con mi cuenta, es la ventaja de esto. Que con el puro correo, si ya tienes una cuenta, lo activas en cualquier otra pantalla Roku TV. Bueno, esto ya está. Ya estaría, chicos. Conectemos tus dispositivos. Bueno, a ver a qué se refiere eso. Conectar dispositivos. Conectar tus dispositivos a esta TV, decodificador, consola, encender. Todo está conectado, encendido. Hacerlo más tarde. Vamos a poner esto. Ya no tengo yo conectado en los interruptores de acá de HDMI. Así que bueno, lo hacemos. Todo está listo. Bueno, perdón que sea muy largo este video, pero es paso a paso de cómo vamos a configurar esta pantalla de Evo Roku TV. Pues bueno, ya está todo listo. Vamos a ponerle ahí. Y bueno, le da una pequeña guía. Vamos a verlo de una vez. Vamos a verlo. Vamos a subirle un poquito. Se escucha bien, ¿eh? Se ve bonito, ¿eh? Se ve bonita la pantalla. No sé si aquí se alcance a notar. Aquí no tenemos ese... Exactamente. Aquí no tenemos esto, pero... Déjame te digo... Eso que dice de la pantalla. Aquí está la aplicación de Roku, miren. Vamos a abrirla. Vamos a bajarle un poquito. Y aquí, si yo le pongo aquí en el controlito, ya me va a aparecer el Daewo. Vamos a conectar ahora. Y aquí sí que tiene el de voz. Si yo le pongo... Vamos a ponerle mientras Lab está en uso. Toca cuando esté todo listo. Muy bien. Vamos a irnos para atrás. Vamos a ponerle YouTube. Cargando YouTube. Ahí está. Si te fijas, es fantástico esto. A pesar de que nuestro control no tiene la función de... Pues sí, de hablarle directamente, porque sí hay televisiones que tienen ese botón donde tú puedes hablar aquí directamente. Fíjate, ahí ya me abre directamente YouTube. Yo todo esto lo tengo que configurar. Ya es tedioso. Cada aplicación yo tengo que ingresar nuevamente. Vamos a escanear aquí, por ejemplo, el código QR. Pero es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí ya tengo mis dos controles. Vamos a irnos al inicio. Si te fijas. Ahí está. O sea, si te fijas, está increíble. Aquí yo ya puedo manejar también el Roku TV. Ahí están ya las aplicaciones. Mira, por ejemplo, ahí está Netflix. Vamos a ver si Netflix se conecta así directamente. Se ve bonita la pantalla, ¿eh? Vamos a ver si ya está agregada mi cuenta. Se supone que sí tengo que estar agregando las cuentas. Sí, mira. Tengo que estar agregando las cuentas. Pero ve. Ve cómo se ve. Se ve bonito, ¿eh? Se ve muy bonito. Bueno, chicos, espero que te haya gustado. No sé si tengas alguna duda. Déjame aquí debajo tus comentarios. ¿Qué tal te pareció esta televisión? Vamos a levantarla para que la podamos ver aquí. Esta es la pantalla Daewo. Aquí vamos a ver el nombre Daewo con Roku TV. Ahí debajo tiene un LED donde se pone en rojito cuando está... Y pues mira. Aquí debajo las conexiones. Ahí está el óptico de... Todo funcionando. Si te fijas, no hay nada conectado. Está todo funcionando por el Wi-Fi. Que esta televisión tiene esta cualidad. Pero ve. O sea, se ve bonito. Se ve bonito este. ¿Ok? Nuestros controles. Todo bonito. Vamos a irnos a la página de inicio. Espero que te haya gustado. Chicos, déjame aquí debajo tus comentarios. Suscríbete. No olvides suscribirte a nuestro canal VEC Tecnomu para ver más revisados, más videos de tecnología. Espero te haya gustado. Déjame tus comentarios. ¿Qué tal te pareció la pantalla? Si te fijas, no está tan pequeña. O sea, no está tan pequeña. No sé si veas mi brazo. Aquí cómo está mi brazo. Tengo un brazo, pues no chiquito. Un largo, un largo brazo. Y es prácticamente todo mi brazo. O sea, sí, es muy bonita la pantalla. Espero que te haya gustado, chicos. Déjame aquí debajo tus comentarios. Suscríbete. No olvides de suscribirte y dejarme tu like. Tus comentarios para ver qué tal sale esta pantalla. Ya te estaré diciendo en unos meses qué tal me salió. La otra pantalla nos salió excelente. La otra pantalla también tengo pendiente hacerte como un pequeño revisado a ver qué tanto salió de buena esa pantalla. Espero que te haya gustado. Hasta luego.